El nombre mío es Dalí Miguel Padilla de Jesús, que busquen. A ver si yo tengo antecedentes con antinarcóticos, con la DNCD, con el crimen, con robos, con quien quiera. Yo no tengo antecedentes. No, a mí no me acusa nadie. A mí el acoso fue que me entraron a golpe y a cachazo, un reguero de tigre, hermano, con arma larga y con pistola y en chaleca. A lo mejor que la policía. Sin embargo, yo vine aquí a la policía y cuando vine a poner la querella lo que me dijeron fue que yo lo que tenía era que buscar un papel y yo tuve que tirarme fue al Canal 3 porque no tenía un apoyo y yo temo por mi vida. Yo tengo dos días que no duermo y no hay que hacerlo. Los controles del punto de la buchúa, Manuel y esa gente. Y yo temo por mi vida, yo temo por mi vida. Esa droga la traen de Salcedo, la traen de esa droga. Y yo no sé a dónde irme. Yo quería verlo a usted porque yo sé que usted vive por ahí por el INVE, pero yo si es posible hasta donde Cavada voy a ir porque Cavada va a tener que escucharme a mí. Porque yo temo, yo quiero hablar con el procurador de la república porque él estaba aquí en Moca ayer, pero yo temo por mi vida porque hoy en la mañana volvieron a mandarme amenazadas a mí. Y la mamá mía lo que está es así nerviosa y lo lloro. Ya yo no sé yo ni a quién darle la voz, ni al coronel, ni al capitán, ni a nadie. ¿Dónde usted vive? No sé yo ni para dónde irme porque ya he hablado con los hermanos míos, los hermanos míos lo que me dicen es trata de desaparecerte como tú puedas porque nosotros también tememos por nuestra vida, de que te vayan a hacer algo a ti. Y yo soy inocente, yo no vendo droga, yo no me mantengo como de droga ni como tampoco. Yo ahora actualmente no me estoy dedicando a nada porque el trabajo que tenía me despidieron. Pero depende de la solidaridad que le da el gobierno a la mamá mía y lo que le dan mis hermanos porque ella incapacitada que nada más tiene un solo riñón y con lo que ella se mantiene, de ahí también me mantengo yo. Yo tengo 26 años, sí, yo tengo dos niñas y me duele dejar que, me duele de que las hijas mías queden así. Ellas me protegieron el primer día pero la segunda me no. Desamparado y desconfiado de que en cada parte de que yo me muevo solamente lo que me encuentro es que cuídate que te van a matar, cuídate que te están ubicando, cuídate que te están acechando. Y mira, tal siquiera, yo lo voy a postrar ante la cámara, a ver con qué yo ando, ven. ¿Tú crees que eso yo lo voy a sacar ante una multitud que vengan armados con armas de fuego y en chalecao? Qué lindo que me entren a tiro a mí y yo venga a quererle dar una puñalada. ¿Cómo yo le voy a llegar a una gente que tenga un arma larga con esto? Pero tengo que tenerlo porque si me van a dar, por lo menos yo quiero dar. Mira, yo estoy todo cachado ahí. ¿Y cómo la va a agarrar? ¿Y saben dónde está? Claro, ¿y cómo la van a agarrar? ¿La van a agarrar? Si cuando nosotros vinimos a poner la querella aquí ni tan siquiera no hicieron caso. No, no te sé decir, pero de que lo paga, lo paga. Y yo no tengo pelo en la lengua porque ya yo sé que me van a matar. Y yo temo por mi vida, pero ella paga su peaje. Ella paga su peaje. Y yo sé que me van a matar, pero ya yo no tengo pelo en desatarme. Como muchos me dijeron, tú metiste la pata, las dos patas en un solo calzado. La metí y yo sé que me van a matar, Juan, pero dime tú. No me voy a quedar callado. No me voy a quedar callado. No me voy a quedar callado. ¿Qué pasa? No me voy a quedar callado. No me voy a quedar callado. Gracias.